hola amigos saludos este es muy buenos días este es diferente al anterior que habíamos hecho un vídeo de este es muy diferente este bueno yo para sacar lo que es el nivel y que quede bien la caja me gusta ponerle un nivel aquí en esta parte de aquí para que quede exacto aquí entonces ya lo saqué el nivel entonces lo que se va a hacer es que el 2x2 se le va a poner en esta parte se le va a poner así de aquí es que la otra vez no explico no explico bien disculpen por no explicar bien pero el 2x2 es así 2x2 así se va a poner de aquí al paño de este para arriba o sea que llega por aquí entonces ya lo que es el drywall drywall de media va a agarrar la parte de abajo así va a pasar hasta el otro lado porque no me va a quedar si yo lo digamos que el drywall lo pongo aquí o sea que sería descontar la media de aquí aquí descontar la media de esta parte de aquí acá descontar la media y la madera ese de 2x2 tendría que ir aquí así así entonces no va a quedar no va a quedar porque cuando yo ponga la tapa de esto la tapa de esto no va a agarrar a la madera entonces no tiene chiste porque si no se puede caer con el peso de la tapa se puede caer entonces este por eso es que se hace de esa manera o sea que trato de que tenga un poquito de carnita en esta para que agarre lo que es la tapa entonces por eso se va a hacer de esa manera así este hagan de cuenta que esta es la madera de 2x2 se le va a poner al paño de aquí el paño de este para poner el drywall que pase encima de esto ok bueno eso es lo que eso es lo que no explique vi estaba esta siempre analizo y veo mis videos entonces no queda entonces aquí como esta parte va a pasar aquí la madera en esta parte de aquí esto hay que quitarle la media o sea los gruesos de la de la hoja de media de drywall o tabla roca cortarle media pulgada parejo a esto esto cortarle media media parejo igual a este igual al otro ya después porque si se dan cuenta esta esta es digamos que este va a ser mi mi 2x2 digamos un ejemplo lo estoy usando como ejemplo entonces miren como queda queda al paño de este entonces por eso se va a cortar de aquí para abajo media pulgada recto todo para que quede exacto ok y pues aquí no hay tanto problema porque nada más tiene ese el software que esta ahí el aire aquí entonces es aquí nada más donde se complica un poquito las cosas pero bueno todo se puede hacer todo todo se puede hacer nada más usted echándole coco ok así es que bueno ahí continuamos a ver espero que me haya explicado un poquito mucho mejor en este bueno retificando las marcas y todo aquí me salve se dan cuenta me salve porque este está más abajo pero este si tengo que cortar tengo que cortarlo para dejar la media por eso siempre es importante rectificar antes de cortar porque digamos un ejemplo yo hubiera agarrado y hubiera cortado esos tres me hubiera quedado feo entonces siempre rectifico ya marqué como voy a hacerlo ya marqué todo este lo voy a sacar ya cuando ya esté armado el framing lo voy a poner a instalar esta porque es una ventila así es que bueno ahí van a ver les digo no les puedo firmar mucho no les puedo grabar mucho pero trate de explicarle más o menos este y entonces esto de aquí o sea es como formival que uno haciendo las cosas tiene que ver saca lo que es el nivel y todo entonces a base de eso tú ves si está bien entonces aquí pues tengo que cortar este ese me salve no lo corte ese tampoco pero así es así es que ahí vamos a continuar ya ustedes van a ver ahí cómo va a quedar ya al final bueno ya acabé ya dejamos el espacio como ustedes ven ahí ese espacio de aquí tiene 48 de aquí hacia ese lado tiene 24 ok ahora esta caja lo tuvimos que arreglar porque a como estaba estaba para el perro estaba para el perro entonces ahorita vamos a tratar de pegar lo que es este té y de aluminio para sellar ese espacio ese espacio porque todo el aire se escapa entonces vamos a tratar de cerrarlo con papel aluminio y aquí ya se hizo lo que es el donde va a respirar tiene 20 por 20 el espacio y hasta el final ustedes van a ver cuando ya se pone este reja también ese igual entonces ya acabamos aquí el tío se va a quedar yo creo haciendo esto no sé y yo me voy a pensar hacer lo que es el baño el baño todo alrededor luego parejo hasta terminar y poner igual esa reja ahí ok no les puedo enseñar mucho disculpen pero no puedo estar grabando mucho bueno amigos ya acabamos de framear aquí adentro del baño ya quedamos ya ya quedó ok lo que se hizo es que se puso este ventilador aquí que bueno ya estaba nada más que ahí se tiene que quedar este y lo que se hizo es que bueno como este es el más largo entonces se dio 8 pies porque es lo que tiene la hoja hasta este lado hasta este punto a la mera mitad para que pueda agarrar el tornillo de aquí para acá tornillo y quedó el aire ahí lo quería poner aquí pero no daba la tripa o la manquera para ponerlo aquí ok así es que bueno ya vamos a empezar a poner el drywall porque aquí ya está el tiro miren bueno así es como ya quedó más que este estorba aquí miren ya se puso el corneby esto si lo hubiéramos dejado esta parte de aquí a aquí recto se va a ver feo entonces aquí hay que ponerle este un pedazo de esquinero en esquinero en esta parte nos faltó ya con eso se acaba y se termina bien ya le echamos lo que es la primera mano en el el tape el tape es esto esto hace que no se vea la unión de la tabla roca o del drywall entonces ya se hizo todo esto se dejó el espacio para el respiradero bueno es un respiradero o circulación de aire bueno el chiste es que el tío dice pero yo digo que es lo mismo lo mismo ok entonces aquí va esto ya nomás faltaría lo que es esto que se acuerdan que les había dicho tiene 24 por 48 esto es por si acaso algún día se llega a dañar la máquina pues aquí tienen acceso para poder este arreglarlo o repararlo ok bueno y la otra es del baño el baño miren así es como quedó el baño miren aquí ya le di una para mañana que esté más seco y que esté bien ya se hizo el baño miren vean vean el video bien como estaba desde el principio como como lo hicimos o sea no pueden mostrarles mucho 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 pero así es como ya queda al final o sea así es como se mira No se ve tan feo Ya quedó bonito Ya después ya nomás es falta la textura Y detallar porque ahí le falta Todavía pasta Entonces así es que bueno Así es como queda esta unidad De perrón Y pues esto Miren, no es por burlarme Pero esto Pues no se mira bien Pero eso no nos toca hacer Así es que nosotros nos concentramos En lo de nosotros Y lo demás pues así se queda Así es que ahí Continuamos Cuando eche la textura Es que este muchacho me anda estorbando Donde sea Anda estorbando Donde yo ando Ahí anda el hijo de su Entonces, en dulcis Así es que nos estamos viendo mañana Cuídense mucho Bien amigos Como trabaja el muchacho Miren Ahí está el chapulín Él es el experto en En papelar Él es experto Y pues yo Haciéndome wey No puede hacer nada Entonces miren Ya él está empapelando Porque Él ve todos los puntos Donde digamos Yo tiro la textura En esta parte Puede ser que caiga ahí Entonces él está tapando Ese ya tiene ahí Ese plástico Hay que bajarlo Y baja hasta abajo Entonces Siempre yo también Procuro de tener Mucho cuidado Cuando tiro A ver si puedo grabar eso Cuando esté tirando Cuando yo esté tirando Puedo grabar eso Pero siempre yo procuro Tener mucho Mucho cuidado Mucho Mucho cuidado Pero así es como quedó Ya le había dicho de este Un respiradero Falta la tapa Para que ese Lo puedan dar mantenimiento Este Lo arreglamos Ahí se ve en el video Pusimos lo que es Un té de aluminio No les mostré ese Pero Ya está Miren Ahí quedó bien Ahora También el baño Miren como quedó el baño Quedó Chingón Nada más Hay que bajar el plástico Y tirar Lo que es la textura Para que se vea Chingón Bonito Ok Miren 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 Así es como queda Ahora Aquí es donde les digo yo Que Esto se hizo Esto Todo esto Por la razón De que El nivel De este Si yo lo hubiera Subido un poco Más Miren ustedes Como iba a quedar Miren La distancia Que tiene Este Entonces no iba a quedar Si yo lo hubiera Subido Lo del grueso Del drywall Este es lo que Tiene el grueso Del plan Entonces Por ejemplo Le dejamos Un poco aquí abajo Que corriera A nivel De este El drywall Pasó En este Aquí Entonces aquí Se puso El esquinero Así es como queda Así es como queda Así es como Lo hacemos Como quedo Ok Así es como Ya nomás Lo único que nos queda Esto es un poco tardado Porque empapelar Es puesta Puesta trabajo Pero La tirada textura Es bien rápido Es algo que Tú pones La máquina Y vamos Como que si La máquina Trabaja solita Entonces así es que Ahí este Ya nomás Nos queda Tirar la textura Y a limpiar Quitar todo Lo que es el plástico El papel del piso Ahí les voy a Grabar un poquito Cuando ya Se todo limpio Él es Él es Él es Él es ¡Gracias! 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 Así es como queda El chapulín ya está quitando el plástico Esto Miren Ya está quitando el plástico Y así es como queda Así es como queda ya terminado Miren lo que Yo les decía la otra vez Esto tuve que cortarlo Para que entrara El chiro o El drywall o tabla roca Aquí No lo corte Si yo hubiera cortado este Este hubiera quedado bien abierto Y este también Ok miren Quita el muchacho Ya quedó este Ya quedó Les digo que Se tarda más en En papelar Que en papelar Ya quedó Ya quedó Aquí se me quedó ¿Vieron? Todo esto lo tapa el chapulín Porque todo esto se puede manchar Entonces Ya quedó Esto Yo sé que hay muchas personas Que no les importa Y giran la textura Y manchan la máquina Aquí el chapulín Lo tapa Para que se haga ver limpio tu trabajo Ok Bueno ya les mostraré Ya al final Cuando ya está todo limpio Para que vean como queda Bueno Y así es como quedó Ya puse la rejilla La que va aquí Y en el baño Ya está ese Ahí está este Entonces ya lo único que hace falta De poner Es esta Esta nada más Ya cuando esté puesto este Yo haré otro video Mostrándoles como ya se ve terminado Bueno Uno más que muerde el polvo dicen por ahí Así es como se mira Ahorita vamos a poner de vuelta todo Para que vean como se queda O sea como se ve al final No. Mejor es roto se ha dorado Oye Se ha dorado No se cae? No Se cayó? No 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 Si No 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 No